Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gastón, ¿me escuchas? Sí, perfectamente bien, Capi. Oiga, le molestamos porque queríamos que nos contara qué nos depara para este fin de semana. Hoy en la mañana reportábamos que hay un 30% de probabilidad de lloviznas, que la verdad es muy bajo, pero pues ojalá sea el fin de semana como pinta, y sobre todo el día de la elección, Capi, para que nos diga qué hora salimos a votar. Bueno, buenos días a toda la familia Telesur, que nos escucha aquí vía radio y que nos ven las diferentes plataformas, y comentarles que en este momento hay un sistema de baja presión en el área de Nicaragua y Honduras, en la parte del Caribe, que eso está desprendiendo algo de nubosidad, por decirlo así, que está llegando en menor escala aquí a la región. Por eso se incrementa, por decirlo así, el potencial de lluvias, sin embargo, pues para la zona metropolitana, para el día propiamente de la elección, tenemos solamente un 25% de probabilidad de lluvias. No así para la zona oriente y sur del estado, de la parte de Valladolid, Chemach, Pizimil, Peto, donde tienen hasta el 40% de probabilidad de lluvias para ese día durante la jornada electoral. Las lluvias por lo general se dan en la tarde, ¿no? No creo que sean en la mañana. Sí, así es, esperan que sea poco después de las 2, 3 de la tarde, que se estarán presentando algunas lluvias ligeras, nada del otro mundo, pero pues al final de cuentas hay que estar pendientes, tomar sus precauciones, y desde luego salir a botar temprano, porque también recordar que el horario, todavía se estarán presentando temperaturas muy calurosas, en el orden de los 38 a 40 grados, casi de manera generalizada para todo el estado, y el horario donde más fuerte pega el sol es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Entonces, hay que salir temprano a botar, y desde luego tomar sus precauciones en donde pudiera haber algunas turistas aisladas aquí en el estado. Ok, entonces, Capi, lo que debemos calcular es que tendremos unas sensaciones de 43, 44 grados, supongo, ¿no?, para el domingo, la peor hora para estar a la intemperie es de 10 de la mañana a 4, pues es casi gran parte del día, nada más tener cuidado con eso. Entonces, nos decía, en la zona metropolitana, bajas probabilidades de llovizna serían por la tarde, y no llegan ni al 10%, 15%, nos dijo, ¿no? Sí, el 25% aquí para la zona metropolitana, y el 40% para el oriente y sur del estado. Y aquí es importante mencionar que, pues desde luego, habrá que salir a botar con todas las protecciones que el caso requiere, utilizar sombrilla, sombrero, gorra, en fin, todo lo que nos pudiera proteger de los rayos del sol en momentos más fuertes donde se están presentando más altas las temperaturas, pero aquí lo importante es salir a botar. Sí, totalmente. Oiga, Capi, y este es ya, podríamos decir, el inicio de las lluvias, para la próxima semana podremos estar esperando ya lluvias o todavía faltan un par de semanas? Sí, el modelo de pronóstico indica que probablemente entre el día 5 y el día 10 ya pudiera haber lluvias de manera más generalizada aquí en el estado, y ya estarán pasando otras ondas tropicales también, y ya eso será un poquito más, hoy sí que recurrente la llegada de las lluvias, pero aquí lo importante es que, pues, van a estar llegando ya y desde luego estarán bajando las temperaturas ya en los próximos días, pero la próxima semana se prevé temperaturas de 38 grados aproximadamente, de manera general para todo el estado. Capi, pues como siempre, muchísimas gracias, y lo que hay que hacer es estar en el Facebook, le pone CapMoraMX, así le pone CapMoraMX, y puede estar siguiendo al Capitán todo el fin de semana, que además todos los fines de semana y todos los días está subiendo información constantemente de cómo nos está yendo con el tiempo, y le estaremos siguiendo, Capi, ahí en el Facebook, como lo hacemos todos. Claro que sí, ahí pueden encontrar la información meteorológica de primera mano, Gastón, y desde luego, repito, aquí lo importante es salir a votar por el candidato de su preferencia, pero hagamos pacta y salga usted a votar. Así es. Capi, le mandamos un abrazo y esperemos vernos en alguna casilla votando. Así es, ahí nos vemos en la zurda. Bueno, cuídese mucho. Ahí lo tienes, el Capitán Manuel Mora, métase a Facebook, des de alta ahí, empiece a seguirlo, vale mucho la pena, le pone CapMoraMX, así es como debe seguirlo, y se va a enterar de absolutamente todo, ya escuchó al Capitán, para el fin de semana, 25% para el día domingo, 25% de probabilidad de lluvia aquí en la zona metropolitana por la tarde, 40% en el oriente y en el sur del estado de lluvias, mucho calor, así que bueno, pues ahí tiene el tiempo para este domingo de elecciones.